Todos a sacar su pareja para bailar con el arpa de Rubén Dolores No sé qué te pasa linda neguita No sé qué sucede que no me miras Antes era buena y cariñosa Ahora tú eres la lloradita Mucho cuidadito, Yarucaína Mucho cuidadito, Cochamarquina Eso tus orgullos durará poco Mañana más tarde andarán llorando Música hermanito Así es, la música Cochamarquina Con el niño lloro Rubén Dolores Mucho cuidadito, Yarucaína Mucho cuidadito, Cochamarquina Eso tus orgullos durará poco Mañana más tarde andarán llorando Música Lo que tú piensas Carmencita es olvidarme con otro amor Pero no sabes que yo ya tengo otro cariño mejor que tú Lo que tú piensas Carmencita es olvidarme con otro amor Pero no sabes que yo ya tengo otro cariño mejor que tú Lo que tú piensas Carmencita es olvidarme con otro amor Gracias por ver el video Música ¡Gracias!